Buenas ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos ¿Por qué sigues jugando con ese sniper? Esto no es un sniper pedazo de perra de mierda Es un DMR ¿Y por qué juego con esto? Porque es el arma más sexy del juego entero literalmente No existe arma más sexy que Lars Sass Ah pará, también tenemos Stashes acá, es verdad A ver Shroud 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 Sh Holy fucking tap Pfff, menos tres ¿Ustedes vieron el tap que se comió ese pibe de ahí? Holy fuck Tuvo sucio ese tap, amigo God dang Pedazo de tiro se comió el hijo de su puta madre ¿Esto es un PMC lo que maté de un tiro o un SCAV? Es un fucking, oh my god El tiro que se comió este fue ilegal El tiro que se comió Black Demon en el medio de toda la pera Fue totalmente ilegal, boys Holy fuck Eso fue un cheats en su máximo esplendor, boys Qué locura el tiro que se comió Le tiro un tap desde ahí Desde allá Y en apuntar Cling Hice así, cayó duro el chón Qué putísima locura It was fucking insane Sneaky fat Sneaky fat comiéndome la fat Pija No, mentira, mentira A ver Me llevo Eh, fuck me No quiero sus armas, me dan igual Que se nutran los SCAV players del gear de estos pibes Y el amigo Sneaky Sai Nice Ninguno tiene la máscara Shroud desafortunadamente Así que estos pibes para mí son un enorme cero a la izquierda No son más que mi estímulo anal What? No son más que mi estímulo de pene Cómo se consigue el capa Tenés que hacer todas las quests no opcionales del juego Lo cual es el equivalente a Querer meterte una batería de tanque por el culo No sé si alguna vez lo intentaste Pero es doloroso Primero tenés que matar Oh my god, brother Please don't kill me, man Oh Quizás alguno de ustedes en la escuela de precalentamiento Lo sé, son regolosos Pero Es complicado sacar el capa Por la cantidad de quests que son Simplemente ¿Saben qué es lo peor? Me parece que al principio de wipe Hemos vendido un par de Shrouds Cuando estábamos tratando de hacer dinero Luego vendimos un par de Shrouds ahí ¿Qué me queda a mí? Me queda solamente encontrar Shroud Back easy El problema Muy, muy claramente Es el Shroud, boys De elevación lo encontraste Lo encontramos recién en En Shoreline Hace dos raids Salí corriendo como si fuera Que tenía un cactus en el culo Amigo, no No daba más De la corrida que pegué Me enchufé 18 drogas Y empecé a correr ¿Qué se siente ser el más capito? Me pregunta El verga larga Me parece que es un perma eso, ¿no? A ver Opa Se escucha el pasto, ¿eh? Shhh, shhh, shhh Ah, de hecho está ahí el pasto Ahora que lo pienso ¡Shh, shhh, shhh, shhh! ¡Gracias! ¿Lo re-dormiste? Sí, sí, pero su amigo que me empezó a suprimir desde afuera no lo maté. Es como jugar al pool hacer eso. Ping de banda. ¿No? Ay, el PMS falta todavía. No entiendo cómo carajo venía el scav hacia mí si está el chabón afuera. What the fuck? What? Me caí si querér. No entiendo. ¿Quizás el mismo disparó? No, man. Porque tiene el arma silenciada. What? What? Brother. ¿Y su compa? ¿Se fue de una porque tenía task? Nah. Nah, no hay chance, pues. Un alfa. ¿Qué? 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 ¿No tenés un shroud, bro? ¿Un shroud, bro? ¿No? Ok, entendible. Que tengan buen día. Ya no siete Con los siete meses de Prime Muchas gracias, Janos Janos, siete Gracias por los siete Ok Ha sido re malo, basta Ok, ok ¡Chau! ¡Chau! Casi Red ¡Uy! La tiraría Pero hay algo que tengo con la red Y les voy a contar ahora Pero tienen prestado atención El tema de la red en esta raid Es que me encantaría tirarla, ¿no? Pero el riesgo por tirarla es demasiado alto Entonces ¡Uy! Bitcoin también Red y Bitcoin ¡Uy! Entonces El tema de tirar la red Yo la tiraría Pero Realísticamente hablando No hay ningún incentivo por tirarla Porque es muy riesgoso Y... Me da miedo Miren mi mano ¿Entienden? Así que nada Vamos a tener que extraer Bugs Si yo te diera mi Prime nuevo ¿Vos te sentirías más inclinado A tirar la red en esta raid? ¿Un Prime nuevo por la red? Mmm... No, amigo Lo siento, lo siento Un Prime es muy poco para... Yo creo que voy a extraer ¿Y dos Primes, Bugs? A ver Dos Primes Medio que me incentivan Te digo, ¿eh? Si pudiéramos tirar tres Primes Yo la tiraría en esta raid No tengo problema Si no, no importa No se preocupen Porque soy feliz extrayendo también ¡Ul codicia! Todo lo contrario, amigo Estoy tratando de hacerlo Lo más ético posible ¡Raut! ¡Oh, dale! ¡Porfa! ¡Man! ¿Qué le cuesta? ¿Qué mierda le cuesta? ¡Yago C13 con el Tier 1 nuevo! Muchísimas gracias, Yago Por ese Tier 1 Seguimos esperando el Prime, chicos ¡Let's go! Podemos hacerlo Uno más ¡Oh, Dios mío! ¡Beasts con el Tier 1 nuevo también! ¡What the fuck! Chicos Solo falta un Prime nada más Estamos a un Prime nada más No hacen falta los Tier 1, chicos Muchas gracias Gracias igual Muchas gracias, Beast ¡Oh, Dios mío! Gracias, Yago Gracias, pues ¡Oh! ¡Soltá la red, guapo! ¡Oh! 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 ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! ¡Me acabo de pegar! Ok, ¿saben qué? Escuchen No hace falta el Prime Yo la tiro No se preocupen La voy a tirar ahora Los voy a dejar contentos No se preocupen, chicos Lo que ustedes digan Esto es por ustedes, chicos Esto es por ustedes Listo Ya está Después de todo hay que ser humilde también Por tu humildad Te saldrá un Shroud ¿Oó? Igual no sé si puede salir un Shroud En un Airdrop ¿Puede salir? No creo Weapon crate Fuck The full despair Despair Estoy full despair G-mode, boys For scammers No sé por qué me tratan así No tengo ni idea Por qué me tratan así De verdad les digo, eh No tengo ni la menor idea No me puedo ni siquiera imaginar Por qué este trato Fuck me No tengo ni la menor cabeza No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea No tengo la puta madre man 4 kills de pms, nice, gg's 1 tap, eso es un 1 tap limpio como la puta mierda boys holy fuck Chau!